Él quiso volar sin malgastar la soledad De una mañana de septiembre donde las cosas caen siempre Encima del pijama de rayas Quiso darse cuenta ahora que cada gota llueve por sí sola Que cada invierno de su voz lloró el mar sobre Barcelona Y no puedo más nada que volar Para reconocer esta ciudad Apártame de mí todos estos días en los que fui feliz Pero sin ti Pero sin respirar una nueva canción Sin evitar esta ironía De estar tan solo en medio de la gente Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hay noches que no pienso Canciones que no pienso acabar Yo vivo mientras tanto Se cierra el libro Y se abre una sonrisa Apártame de mí De todos esos días Y los que fui feliz Pero sin ti Pero sin respirar una nueva canción Sin evitar esa ironía De estar tan solo En medio De la gente En un momento En tú De la gente En tú Y los que fui feliz En tú De la gente Y los que fui feliz Entonces Es que En tú Qu Which ¡Gracias!